¡Braycheros! ¡Ya estamos aquí! ¿De qué la tuya? ¿De aguacate? ¿De qué la tuya? ¡Dulceraza! ¿Y relleno de...? ¡Nada! ¡No! ¡Braycheros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Necesito mazucca. Echa entera de vaca con café. Acaba de salir de la vaca. Con café. Oye, pero mira como están los manos. Así, directamente de la mano. Más. Masita mi gente, miren. Añuga perro. Música. 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 y el más fuego robertico es divertido, me lo pido 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!